¡Meow! 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 Esta parte de ratito lengüita. La lengüita es lo más especial. ¿Qué? ¿Se quedó con la lengua así? ¿Ya nos reacciona? ¡Ay, el gatito loco! ¡El gatito loco! La lengüita. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dale, dale, empezada así. Dale, la lengüita, vengan a ver. ¿Qué pasó? ¡Qué peluco, su carita! ¡Peluco, su carita! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es ese gato! Esta lengüita está seca. ¡Ay, pues vengan a verle! Ahí, en el celular, mírale. En el celular. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ahí! Vengan a verle. ¡Lengüita! ¡Ay! ¡Qué hermoso! Vele, esa cara. ¡Qué asustado! Está insidiendo. Está asustado porque creo que viene la lluvia. Sí, está asustado. ¡Qué, qué, qué! ¡Qué! No, 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 no deja, no deja. No quiere, no quiere. Metió. Ya metió. Ya metió. ¡Ay, gatito, qué pasó! Este es el fin de la grabación de... Este será el fin de gatito lenguas. Este será el fin de la grabación de... ¡Gracias! ¡Gracias!